Bueno, estamos en comunicación con el alcalde Jorge Comuñoz, por supuesto, sobre este tema. Nos acabamos de enterar que el día viernes, este gerente dejó de trabajar en la municipalidad cuando se enteró del reportaje que estaba haciendo Punto Final. Señor alcalde, bienvenido a Punto Final. Mónica, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Absolutamente indignado con lo que acabo de ver. No conocía los términos del reportaje. Sí sabía que venía el reportaje porque alguien nos avisó, alguien del canal, y cuando le pedimos que nos diesen la información para poder actuar, como decían, nos dijeron que ellos iban a sacarlo, como lo están sacando ustedes hoy día domingo, recién me entero de esto, pero sabiendo que este señor Juan Carlos Luque está involucrado en alguna situación ilícita, desde el viernes yo di una instrucción de que lo separen. Y mañana mismo vamos a hacer una denuncia penal para que esté sinvergüenza y esté adentro. Lo mismo va a pasar con el señor Santamaría. Ese señor Santamaría resulta siendo un vigilante, ambos de la gestión castañeda, y que vienen a malograr lamentablemente la imagen de una gestión que está trabajando con honestidad y con limpieza. Voy a ser muy firme, voy a ser muy firme, Mónica, con estas dos personas y con todas las personas que puedan estar involucradas en situaciones de mafia. Los vamos a denunciar, vamos a poner orden, no solamente en el mercado, sino en otros lugares. Hemos encontrado muchísimas cosas que están muy, pero muy realmente enquistadas con la corrupción y no nos vamos a casar con nadie. Esto lo vamos a denunciar y las cosas se van a enderejar, porque estos mercados, así como los otros servicios que tiene la municipalidad, son para generar calidad de vida a los ciudadanos, no para que unos sinvergüenzas se metan en el dinero de los ciudadanos al bolsillo. ¿Está pensando usted o cabría la posibilidad de declarar en emergencia el mercado de Santa Anita? Vamos a verlo, vamos a verlo. Estas son cosas... Mira, nosotros nombramos a un gerente general, que es el señor Jaime Gallegos Rondón, y él tiene que ver de hacer una limpieza ahí, porque lamentablemente tenemos gente enquistada, gente que ha hecho cosas indebidas, y eso no lo vamos a permitir, ni ahí ni en ninguna otra parte de la municipalidad. Porque no hay que ser, digamos, inocentes, no debe haber solamente una persona o dos, debe haber una red mafiosa que está vinculada a la exigencia de sobornos y pagos ilegales, ¿no? Por eso, te digo, Mónica, al margen de las denuncias penales que vamos a iniciar contra estas personas, el concepto es tolerancia cero a la corrupción. Y evidentemente, ahora mismo voy a llamar a nuestros gerentes para tener una profunda investigación, voy a incluir también a nuestra procuradora para que haga todas las denuncias del caso a quienes resulten responsables. Acá ya sabemos que hay dos, pero si hubiesen más, todos van a estar denunciados como corresponde. La sesión del terreno, estamos hablando de un terreno de 2.500 metros cuadrados, no es poca cosa. Y esa sesión del terreno se hizo a una empresa que supuestamente tenía 37 años, y se ha determinado en el reportaje que acabamos de escuchar aquí en Punto Final que ha sido recién planteada como empresa. O sea, aquí hay algo que también está oliendo muy mal. Evidentemente que huele muy mal, pero huele muy mal a Castañeda. Eso lo han hecho durante la gestión de Castañeda y nosotros vamos a tomar todas las acciones del caso en ese caso para que esta situación anormal se revierta. Bueno, le tomamos la palabra, señor alcalde, y estaremos hablando próximamente de otros temas porque Lima es y tiene una complejidad enorme y hay muchos casos de escándalo y de corrupción que todavía existen. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Muchas gracias también, Mónica, por la oportunidad, pero esto es algo que me indigna sobremanera y vamos a tomar todas las acciones del caso. Esperemos la indignación y que vaya más allá con hechos absolutamente concretos.